Independencias de la Casa del Folclor de Osorno y con la presencia del alcalde local, junto a concejales, parlamentario y consejeros regionales, se dio al vamos a la entrega de útiles escolares por parte del municipio de Osorno, que este año irá en beneficio de un total de mil alumnos de la comuna, que pertenecen a niveles de pre-básica, básica, media y educación superior. Es la primera de estas entregas, se realizó a 183 alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados e instituciones de educación superior, que recibieron mochilas con cuadernos, lápices de colores, gomas de borrar, correctores y que serán de gran ayuda para asistir a clases. Sí, bueno, es un compromiso asumido de esta administración, en conjunto con el Consejo Municipal, de colaborar con nuestras familias más vulnerables en el sentido de apoyarlas, especialmente con los útiles escolares. Esto es para enseñanza básica, media y también superior. Son mil mochilas las que vamos a entregar en la ciudad de Osorno, una muy buena inversión con recursos municipales. Y que sabemos con esto que vinimos un poco a alianar el presupuesto familiar, apoyar a nuestros estudiantes. Uno de los principales legados que debemos dejar la sociedad a nuestros niños y niñas es la educación. Y en eso, obviamente, tenemos que hacer todo un esfuerzo para que eso así sea. Si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que tener mejor educación, de todo el punto de vista, desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista de la infraestructura de nuestros establecimientos. Los estudiantes que reciben estos útiles escolares pertenecen a diversos programas como Familia, Seguridad y Oportunidades y Mujeres Jefas de Hogar, además de las Oficinas de Protección de Derechos del Niño y de la Mujer y Equidad de Género, además de menores cuyas familias son usuarios del Departamento Social.